Opinómetro. El 53% de los colombianos no confían en el registrador Alexander Vega. Según el opinómetro de la Tesco Company S.A., una gran parte de los colombianos muestra desconfianza en la labor del registrador nacional, Alexander Vega. Reacción W Radio. En el más reciente opinómetro realizado por la Tesco Company S.A. para W Radio, se les pregunta a los colombianos sobre las coyunturas y polémicas que ha vivido el país en los últimos días, entre ellas la labor del presidente Petro y la del registrador Alexander Vega. A propósito del trabajo que ha hecho el registrador nacional Alexander Vega y ante la pregunta de si confía en él, el 53% de los encuestados respondió que no, el 15% que sí, mientras que el 23% no sabe y el 9% no respondió. Asimismo, se les preguntó a los colombianos, ¿Usted ha aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? La desaprobación del mandatario bajó el 56% y su aprobación subió al 33%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de crear en el Congreso de la República una coalición para enfrentar la reforma del gobierno nacional? Fue otra de las preguntas, el 35% se mostró de acuerdo, el 43% en desacuerdo y el 13% no lo sabe. Otro de los puntos clave en la encuesta fue, ¿Usted cree que el gobierno debe o no mantener diálogo de paz con el ELN?, a lo que el 47% respondió que sí y el 41% que no, el 8% no respondió.